Voy a hacer pudin de navidad, pero le voy a llamar mejor pudin de manzana para poderlo comer todo el año. Con dos manzanas reinetas como esta, vamos a hacer un pudin delicioso. Aparte de las manzanas, va a llevar huevos, soletillas, azúcar, leche, mantequilla y caramelo líquido. Aquí tengo las dos manzanas peladitas y preparadas para hacer cuadraditos chiquititos. Vamos a hacer trocitos muy chiquititos con estas manzanas porque los vamos a rehogar en la sartén con mantequilla y una cucharada de azúcar. La mantequilla ya está derretida, voy a añadir la manzana y le voy a dar unas vueltecitas. Ahora voy a poner también una cucharada de azúcar. Ya están rehogadas las manzanas con la mantequilla y el azúcar. Ahora vamos a batir dos huevos con el azúcar restante, con tres cucharadas. Echamos tres cucharadas de azúcar. Ahora, medio litro de leche. Ahora vamos a añadir bizcochos de soletillas. Estos bizcochos los vamos a añadir en trocitos, en trocitos grandecitos, que se note, que se note el tropezón después en el pudín. Damos una vueltecita para que se empapen bien empapados. Y también añadimos la manzana que hemos rehogado anteriormente. Que se mezcle todo bien. Y cojo el molde. En el molde voy a poner en el fondo caramelo líquido. Un poquito de caramelo. Y echamos la mezcla. Lo repartimos bien. Y lo voy a preparar para meter en el horno. Ahora os voy a explicar cómo lo voy a hacer. ¿Por qué os quería explicar cómo lo iba a cocer? Porque lo vamos a cocer al baño María. ¿En qué consiste el baño María? Pues consiste en poner en nuestra bandeja de horno un recipiente en el que quepa agua, como este. Y metemos nuestro molde dentro de este recipiente con agua. Así, al baño María lo vamos a tener en el horno a 180 grados entre 45 minutos y una hora. Ya sabéis, a partir de 45 minutos hacéis la prueba del palito, de la brocheta, lo metéis para ver si está cuajado. Si no está cuajado, lo tenemos un ratito más. Pero ese es el tiempo ideal, 45 minutos. Pues así os tiene que quedar vuestro pudin de manzana. Con los trocitos de manzana entre medias y los trocitos de bizcocho de soletillas. Y lo podéis tomar con nata y con un poquito más de caramelo. Con estos higos no voy a hacer un postre, voy a hacer una ensalada deliciosa.